Más vale una flor diaria que mil ramilletes cuando me muera, hijo ingrato. ¿Sí o no? Román Oré Verástegui y esposa. Román Oré Verástegui y esposa. Román Oré Verástegui y esposa. Román Oré Verástegui. Román Oré Verástegui y esposa. Román Oré Verástegui. Román Oré Verástegui y esposa. 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 Román Oré Verástegui y esposa.